El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robredo Alburto, informó que dio positivo al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. El Seguro Social, mediante un comunicado, detalló que a partir de la confirmación se aplicó el protocolo epidemiológico y se determinó el aislamiento domiciliario del titular. El director general se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las corresponsabilidades que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, en seguimiento puntual a las acciones que realiza la institución.